El Acta Constitutiva de 1847 reestablecía la Constitución de 1824, pero con algunas reformas. Se promulgó el 21 de mayo de 1847 y rigió hasta el año de 1853. Por aquellos días, México estaba en guerra con los Estados Unidos. Y, pues, básicamente la situación era la siguiente. Por un lado, los gringos cagando el palo y con intención de apropiarse de más territorio mexicano. Y, por el otro, un chingo de mexicanos encabronados por el gobierno culero y las siete leyes constitucionales. Así que el país volvió a adoptar el sistema federal establecido en la Constitución de 1824. El Acta estableció las garantías individuales, suprimió el cargo de vicepresidente que tantos problemas había causado en los años anteriores y estableció el derecho de amparo. El Congreso es llamado a legislar según la convocatoria del 6 de agosto de 1846. La elección de los estados se basó en los departamentos ya existentes, figurando Nuevo México, las Californias Juntas y Aguascalientes como estados, mientras que Tlaxcala y Colima se erigían como territorios federales. Y se restablecía el Distrito Federal. De nuevo, esta organización fue provisional hasta la creación de la nueva constitución que debía de establecer el Congreso convocado el 6 de agosto. El Acta Constitutiva terminó de dictarse el 17 de mayo y promulgada el 21 del mismo mes. La nueva división territorial venía a modificar la inmediata del federalismo transitorio, en que Aguascalientes, California y Nuevo México se les volvía a considerar como territorios federales, y Texas, con la que solo se podía contar de manera figurada, se reuniría de nuevo a Coahuila en un solo estado. El Distrito Federal se establecería de manera provisional. La única innovación fue la creación del Estado de Guerrero, mencionada en su artículo 6, que decía, Son estados de la federación los que se expresaron en la Constitución Federal y los que fueron nombrados después conforme a ella. Se erige un nuevo estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlalpa, y la Municipalidad de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán, siempre que las legislaturas de estos estados den su consentimiento dentro de tres meses. Después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la República Mexicana perdió los territorios de Nuevo México y Alta California. Por otra parte, Texas consolida su anexión a los Estados Unidos. Una vez ratificado el Tratado de Paz, fue electo como presidente don José Joaquín Herrera, quien trasladó el gobierno a la capital en junio de 1848. Herrera logra terminar su periodo, pero su sucesor, Mariano Arista, renuncia el 5 de enero de 1853, desencadenando una crisis que llevaría a convocar nuevamente a Antonio López de Santana. Se le invitó a tomar el poder por un año, sin constitución, mientras se reuniera el Congreso Extraordinario. Por ser una etapa en la que el centralismo se volvió a imponer, pero su texto no llegó a formar parte de la Carta Magna, la mayoría de los historiadores no lo consideran en sus escritos. Sin embargo, se promulgaron el 22 de abril de 1853 las bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución. Estas bases constan de tres secciones, el de la llamada Gobierno Supremo, la segunda, Consejo de Estado y la tercera, Gobierno Interior. En esta última se establecía que entrarían en receso las legislaturas y autoridades de los Estados, poniendo de nuevo fin al sistema federal. El artículo tercero del apartado de Gobierno Interior no modifica la división geográfica, incluso pretende conservarla, pues ordena que los distritos, pueblos y ciudades se incorporen respectivamente a su territorio en caso de haberse separado. Se exceptúa el partido de Aguascalientes, que hasta diciembre sería declarado departamento. El término Estado y Departamento se utiliza indistintamente en estas bases. Hasta que se expide la circular por parte del Ministerio de Gobernación el 29 de julio de 1853, donde se ordena que cesen los títulos de estados y con el comunicado del Ministerio de Guerra del 21 de septiembre de 1853, se concreta que se llamen nuevamente departamentos. Durante la vigencia de las bases se expidieron las siguientes leyes. 1. Es erigido el territorio del Istmo de Tehuantepec. 2. Se separa Isla del Carmen de Yucatán y queda instituida como territorio. 3. Se crea el territorio de Sierra Gorda. 4. Se agrega el distrito de Tuxpan al Departamento de Veracruz. 5. El distrito de Aguascalientes fue erigido en departamento. 6. Se declaró la compresión del Distrito de México. 7. Se forma el Distrito de Morelos en el Departamento de México, que sería su antecedente como futuro estado. 8. Se sanciona el Tratado de la Mesilla modificando los límites establecidos por el Tratado Guadalupe Hidalgo, perdiendo la república una nueva porción del territorio y que será un factor clave para el pronunciamiento del Plan de Ayutla. 9. Y eso es todo por ahora. ¡Ah! ¡Pobre de mi México! Le cortaron pedazos de territorio y le cortaron y le cortaron y le siguen cortando.